Según las estadísticas de Youtube, el 90% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas al canal, así que si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campanita, para que así no te pierdas de ninguno de los vídeos que estaré subiendo. También te invito a que te suscribas al canal del Vier, y actives la campanita, porque justo ahora acaba de subir su primer vídeo de terror de Among Us. Así que vayan a verlo, dejen su me gusta, y comenten que vienen de mi parte. Pueden ir a su canal con el enlace del primer comentario de este vídeo. El día de hoy hablaremos, sobre la historia detrás de los tripulantes congelados, que se encuentran en el mapa Polus. Estos extraños seres congelados, solían estar vivos como cualquier otro tripulante. Ellos pertenecían a un grupo de investigadores científicos muy avanzados, que tenían planeado estudiar el planeta Polus, y todas las cosas que se encontraron en este dicho lugar. Ellos sabían hacer muy bien sus investigaciones, ya que eran ordenados por una líder científica muy sabia, e inteligente. Y si, estoy hablando de la mismísima Andrómeda. La mayoría de ustedes ya conocen la historia de ella, así que no voy a entrar mucho en detalles. El caso es que cuando todos ellos estaban en el planeta Polus, realizaban estudios y experimentos con varios líquidos y químicos que normalmente los científicos utilizan. Pero, en una de estas investigaciones, y para realizar un estudio, les hacía falta un líquido muy importante. Así que la líder de estos científicos, es decir Andrómeda, los ordenó para volver a su planeta residencial en busca de este líquido tan importante. Y así que para cuando volvieran con él, podrían continuar con los experimentos y estudios. Pero lamentablemente cuando estos científicos volvieron, se encontraron con una terrible, e inesperada sorpresa. Se encontraron con un recipiente de cristal tirado en el suelo, que se había quebrado en mil pedazos contra el piso. Ellos no tenían ni la más mínima idea de lo que había sucedido aquí. Así que inmediatamente buscaron por todos lados a su líder científica, y a su otro compañero que se quedó con ella. Los buscaron por toda el área de su base, pero no encontraron ni un solo rastro de ellos. Estos científicos no sabían lo que pasó en este lugar, hasta que uno de ellos encontró un arma con unas manchas de sangre. Esto lo asustó mucho, así que rápidamente fue a avisarle al resto de la tripulación. Cuando todos llegaron al lugar, quedaron muy impactados y con mucho miedo por el arma filoso llena de sangre, ya que pensaron que algún intruso mató a su queridísima líder, y a su compañero científico. Estaban muy aterrorizados porque no sabían ni qué hacer, ya que tampoco estaban muy seguros de lo que realmente había sucedido. Pasaron unas horas más, y decidieron salir del área permitida para buscar al responsable, o por lo menos para encontrar alguna señal de la líder científica y su compañero. Por si no lo sabían, ellos tenían prohibido salir fuera de donde se encontraba su base, ya que aún no exploraban el resto de este planeta en su totalidad. Por lo tanto se desconocía todo lo que allá afuera pudiera habitar. Pero estos científicos se arriesgaron y salieron, con las esperanzas de encontrar algún rastro del paradero de la líder Andrómeda. Grave error de su parte. Estos científicos caminaban por la parte desconocida del planeta, que Andrómeda les había prohibido cruzar. Ya llevaban un buen rato caminando, cuando de repente escucharon un rugido muy fuerte. Esto los asustó bastante, y cuando miraron a lo lejos, vieron que una bestia gigante, iba corriendo hacia ellos. Snow, el impostor de nieve. Si quieren saber lo que pasó después, entonces les propongo una meta de 10.000 likes, para así subir la segunda y épica parte. Ahora hagan explotar ese botón de me gusta. Gracias. Gracias.